Luz Adriana Camargo es la nueva fiscal general de la nación. Ella ya visitó el búnker luego de que el presidente tomara su juramento y ella prometiera romper con la impunidad en los casos de la fiscalía y cortar con los fiscales que no cumplen con su deber. Víctor. Mónica, la era Barbosa en la fiscalía terminó anoche cuando ella tomó juramento en la casa de Nariño. Como ella hizo su carrera judicial, la era Camargo promete ser independiente y de fiscales promovidos por sus méritos. Y no a dedo. Asumo mi elección como el culmen de mi carrera al servicio de la rama judicial, pero ante todo como una gran responsabilidad y oportunidad para transformar de manera positiva la vida de millones de compatriotas que se ve afectada por el flagelo de la violencia, la criminalidad y la impunidad. El presidente Petro le dio posesión ayer en casa de Nariño a la nueva fiscal general Luz Adriana Camargo Garzón. Fue un proceso difícil. Camargo, quien regresa a la fiscalía después de 37 años de recorrido en la rama judicial, dice que este es el honor más grande de su vida. Que se vale soñar. Que inicia este camino con orgullo e independencia. Seré una fiscal independiente e imparcial. Mi principal compromiso es con la separación respetuosa de poderes, la colaboración armónica entre ellos y la aplicación de la ley en condiciones de igualdad. Calificó de enormes los retos que debe superar en este cuatreño y espera enfrentarlos con cinco políticas que expuso. El primero será priorizar las investigaciones con base en un enfoque territorial. El segundo pilar será fortalecer el análisis criminal. El tercer pilar será el fortalecimiento de las rutas especiales de atención a las víctimas. Nuestro cuarto pilar será dinamizar la aplicación de las figuras premiales y mejorar la intervención de la fiscalía en los juicios. Por último, nuestro quinto pilar será el diseño de indicadores de gestión compatibles con estas metas institucionales. Y asumió varios compromisos para lo que llamó una transformación integral de la fiscalía que incluye ser implacable contra los funcionarios que incurran en corrupción y otros delitos. Mi propuesta ética para el país como fiscal general de la nación es fundamentalmente de respeto a la Constitución y a las instituciones. El presidente Petro, por su parte, manifestó nuevamente su pedido. ¿Qué quiero como presidente y como ciudadano de la fiscalía? Una fiscalía que no persiga por razones políticas. Yo la he sufrido. Una fiscalía que le permita a la ciudadanía que exista justicia. Con este evento, la era Barbosa Mancera en la fiscalía es historia.